Y por supuesto, acá con el baile de Yajaira, la reina del baile, y por supuesto también acá tenemos a Lidia la guanaquita, ¿verdad? Ella pues también, este, invitarlos para que se suscriban al canal y que disfrute con el baile de Lidia la guanaquita desde la Plaza Libertad, señores. Así que seguimos entonces con la música de Combo Cafeteros del Sabor, porque la fiesta apenas empieza. No quiero seguir sentado, yo me quiero divertir, no quiero estar encerrado, no me quiero ir a dormir. Yo quiero chupar, y no es mi chupar, yo quiero cerveza, hasta que bloque la cabeza, no me importaría, y no se fija todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. ¡Suscríbete! 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 Hasta las seis de la mañana Que me empate en otra sierra Y que cante en este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar Y voy a venir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que quente la cabeza Voy a ir con todo el día Y me empate en todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Gracias, gracias, gracias Yo quiero chupar Hasta las seis de la mañana Música 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 Música